Hablando de eso de la gata angora, hay este presidente que tenemos, solo para conocedores. En el lenguaje que yo utilizo cuando a alguien se le dice que tenés complejo de gata angora, es aquel que por todo se queja, pero sin tener base o fundamento alguno. Aclaro esto por aquellos lambiscones que tienen ahí bukeles que ya me van a decir, pues te aplica para vos que de todo te andas quejando de lo que hace el golondrín, de lo que hace nuestro señor santo, casi santo, enviado por el dios del tercer cielo. En mi lenguaje cuando decimos, tenés complejo de gata angora, o tiene complejo de gata angora, si se la meten grita y si se la sacan llora. Yo con toda autoridad puedo decir que eso les queda como anillo al dedo, no solo a Nayib Bukele, sino al atajo de lambiscones que tienen cuando yo hago videos, cuando yo hago críticas. Porque cuando yo publico algo, cuando yo publico un video, gritan, y si les contesto, lloran. ¿Y qué terminan haciendo? Reportándome y censurando. De hecho, este es el único gobierno basura que hemos tenido, de que si vos criticás a los funcionarios políticos que hay, te censuran las cuentas. Te censuran, te amenazan hasta de muerte. Si no, pregúntenme a mí. Ah, pero a través de uno de sus lambiscones, como aquel, el Walter Araujo, los hijos de puta pregonan el derecho a la libertad de expresión. Es que vos las has agarrado contra nuestro casi santo presidente. De todo te andas quejando. Puta, esta gente lambiscona. Vea. Con solo el hecho. O sea, con decir que Nayib Bukele es un manipulador, un amansador de gente tercermundista. O sea, gente un poco pendeja. Y ojo, yo aquí no estoy dando nombres. O sea. Yo me estoy refiriendo a aquellos fanáticos estúpidos que ven mis publicaciones o ven una publicación en redes sociales y no argumentan nada, sino que se van. ¿Y qué te importa? ¿Y qué? Arenero. Frentudo. ¿Y qué? O sea, gente estúpida. A eso me refiero yo. Porque cuando yo digo que Nayib Bukele es un manipulador, es que a mí no me da la puta gana respetar a un pendejo manipulador de gente estúpida. Si la gente no fuera tan estúpida, no se dejarán engañar. Si tuvieran un poquito de cerebro, dos dedos de frente, no se dejarán engañar. Porque yo con solo el hecho de que Nayib Bukele dio como promesa de campaña eliminar la partida secreta, y ahí la sigue manteniendo el hijo de puta. Con solo eso, a mí no me da la puta gana respetarlo. Es otro hijo de puta igual. Este salió peor, igual o peor que los mismos de siempre. Les dijo que iba a eliminar el impuesto a la telefonía. O lo paja les dio. O dijo que iba a hacerle pagar impuestos a la prensa gráfica y al diario. Y por el contrario, averíguense cuánto es lo que está gastando en publicidad y quiénes se llevan buena parte de ese dinero. O sea que aquí este, este no es odio personal, la ambiscuna es tercermundista. Si ustedes quieren ser pendejos, quieren seguir con la cabeza enterrada en la mierda, ese no es mi problema. Yo ya no estoy para eso. Yo estoy para criticarle y señalarle y decirle sus verdades a cualquier funcionario público. Para criticar a los mismos de siempre, están ustedes. Sería el colmo que ustedes, Nayib Bukele, solo hablando de los mismos de siempre, pasa y sus lambiscones, haciéndole la segunda, como para que yo me ponga, todavía está les ayudando. No, yo me voy a centrar en el pendejo que se aprovecha el descontento que la gente pendeja tiene contra uno, pero apoyan a uno que es igual o peor de sinvergüenza. Y ahí va otra adivinanza, como así, solo para conocedores. ¿Saben a quién es que se le dice, o se le dice en su cara que es un posible drogadicto y que se le dice este, mira, ¿por qué no te faltan las pelotas? No tenés las pelotas suficientemente grandes como para aceptar irte a hacer un examen antidoping para ver si si sos un drogo. Ya saben quién es, ya saben quién es el que le faltan las pelotas o le hablan de un examen antidoping y se caga. Solo para conocedores. Ahí los dejo, ahí los veo en otro video y bueno, a ver hasta cuándo me dan chance de seguir publicando aquí en Facebook, pero igual, los videos que estoy subiendo aquí también los estaré subiendo en mi canal de YouTube. Y cuando yo ya no comente ni le responda a nadie ni suba videos, es porque ya me censuraron. Así que, si quieren ver los videos que casi a diario hago, se me van a, van a ver a mi canal de YouTube. Bueno, los que me preguntan, pues.